Bueno, un cordial saludo a todos, bienvenidos al canal de informatic y redes a continuación les voy a mostrar como se puede hacer enrutamiento estático a través de la serial, y no usando el salto o sea, la IP del siguiente salto, sino que como se hace un enrutamiento estático, pero utilizando como interfaz de salida la serial, y no el siguiente salto, por decir acá, como esta red sale de acá hacia allá o hacia atrás de las redes, simplemente saliendo por la serial 030 y no poniendo el salto de cada IP eso es otro método de hacer el enrutamiento estático entonces esta red ya la tengo previamente calculada con VLCM, el ID de red de todas las redes es la 192.168.0.0 con máscara de 16, pero se convierte en 25 porque pues con una A24 no da, cuando se llega a 15 hosts, entonces no da para sumnetearlo entonces la IP está aquí pues señalada acá van a ir los 100 hosts, acá 64, acá 15 yo ya tengo previamente hecho pues el pool de cada una y OVE OVE haremos pues la configuración básica del router, porque ya están otros videos en este video solamente nos enfocaremos en lo que es el enrutamiento estático a través de la serial entonces que hacemos, simplemente pues sacamos un computador portátil yo voy a sacar un portátil y nos conectamos a través de un cable de consola del RS-232 a consola en el router que tenemos que tener en cuenta simplemente nuestras redes nuestras redes conectadas al router hacia donde necesitan llegar y ya porque lo demás en vez de poner el salto vamos a poner serial 031 de la siguiente manera pero para que sucede tiene que ser dentro de los routers de primera mano no nos va a dar así como nos da con el salto que una pues da el pin pero al contrario no en este caso si queremos saltar de esta red a esta de esta a esta entonces tenemos que hacer que este también conozca esto tiene que hacerse en los dos entonces vamos a desktop terminal ok y bueno yo ya tenia pues esto calculado vamos al modo de configuración global que ustedes ya saben como es pues dejen de configurar terminal y que es lo que vamos a hacer este esta red por ejemplo que es la de 100 hosts miren acá osea aqui estan los datos el ID de su red 1 la mascara la primera asignable la ultima y el broadcast necesita conocer esta red porque el solamente conoce de aca hasta aca miremos enviamos un paquete de aca hasta aca y el dice exitoso de aca hasta aca exitoso y al contrario pues también debe dar exitoso cierto pero si enviamos un paquete hasta el router que sigue no lo conoce entonces vamos a poner las rutas que desconoce esta red osea la 200 la 190 y la de aca que es la 192 162 y le vamos a poner que la serial de salida es esta de la siguiente manera mirenlo decimos lo mismo que en el otro hiperroute hacia donde quiere llegar esta red digamos que primero vamos a hacerle en orden primero queremos llegar a la 200 00 entonces ponemos el ID de red 200 0.0.0.0 con su respectiva máscara que es de 30 osea 252 255 255 255 252 y aca en vez de haber puesto una IP por donde vamos a salir vamos a poner serial 031 asi serial 0 3 1 le damos enter y este mensaje quiere decir que se estableció el punto a punto de esta subred para llegar a la otra pero cuando se configura la otra bueno entonces esta red ya conoce esta ahora vamos a ponerla a que conozca también esta y esta y esta entonces pongámoslas todas de una vez entonces que vamos a poner también la 190 hiperroute 190.0.0.0.0 siempre se pone ese ID de red con su máscara y se pone el mismo serial porque el paquete va a salir por esa serial entonces ponemos lo mismo ponemos serial 0 3 1 y ahí se vuelve a establecer otro punto a punto también queremos conocer esta la de 64 entonces ponemos estos datos de aca mirenlos decimos hiperroute ID de red 192.168.0.128 con la máscara de 25 que termina en 128 255 255 255 255 punto perdón punto 128 y salimos por la misma serial serial 0 3 1 y se vuelve a establecer el punto a punto solamente nos falta conocer esta la del ultimo router entonces vamos a hacer lo mismo para esa hiperroute vamos a este router vamos a esta sale de 15 o 16 y decimos ID de red 192.168.1.0 con máscara de 27 osea 255 255 255 255 punto 224 por la misma serial de salida 0 3 1 y le podemos dar dogrite para guardar esa configuración nos vamos a este router y hacemos lo mismo hacemos exactamente lo mismo pero con las otras redes esta necesita conocer esta conocer esta osea el ya conoce esta conoce esta y esta porque están directamente conectadas pero no conoce esta ni conoce esta entonces vamos a hacer lo mismo con este router para que conozca las otras para que conozca las de allá por ejemplo entonces acá salimos de ese modo de configuración y entramos al modo de configuración perdón si global y escribimos IP route cual no conoce no conoce la de acá entonces vamos para esa y cual es la de ahí la primera entonces decimos 192.168.0.0 con máscara de 25 osea que termina en 128 y acá vamos a mirar acá hay dos seriales que necesitan la de acá obviamente como el paquete va hacia allá entonces ponemos la serial 0.3.0 que es la serial de salida hacia el lado de acá entonces decimos serial 0.3.0 y se estableció comunicación hacia allá ahora vamos a probar que haya conectividad ya de acá ya de acá ya la debería ver porque ya tenemos configuraciones establecidas mire que ya tenemos conexiones exitosas de acá hasta acá también de esta LAN a esta LAN también hay comunicación porque ya establecimos las conexiones punto a punto para donde no tenemos comunicaciones con esta que es la que sigue que vamos a configurar también entonces acá le damos pues copyright como siempre guardamos la configuración y nos vamos para esta y hacemos lo mismo ah no perdón seguimos en este porque él ya conoce hacia allá pero hacia allá no conoce entonces tenemos que poner esta también que no la he puesto entonces decimos acá lo mismo IP route y ponemos la de 15 host que acá la tengo establecida mira la miramos acá y ponemos 192.168.1.0 con máscara 255.255.255.255.24 por serial que ahora si esta serial para llegar a ese paquete sale por la otra serial serial 0.3.1 serial 0.3.1 y ya estableció comunicación hacia allá entonces ahí ya si podemos guardar e irnos para el otro router y hacemos exactamente lo mismo esta red de acá necesita conocer esta necesita conocer esta necesita conocer esta también necesita conocer esta él solamente conoce ahí no conoce nada más entonces decimos podemos salir de ese modo de configuración eso fue lo que yo hice para para hacer lo demás y otra vez entonces IP route esta red también necesita conocer esta él no la conoce te vamos en orden IP route 190.0.0.0.0 con máscara 255.255.255.252 serial de salida la 0.3.0 todas van a salir por ahí porque no hay ningún otro serial entonces ahí estableció comunicación punto a punto ahora necesito conocer la de acá o sea la de 64 hosts la pongo también entonces decimos IP route 192.168.0.128 con máscara de B128 y serial de salida sigue siendo la serial 0.3.0 y ya estableció comunicación hacia allá también ahora necesito también que conozca la 200 entonces le digo IP route 200.0.0.0.0 perdón 200.0.0.0.0 con su máscara que es de 30 y sigue saliendo por la serial 0.3.0 vea y me falta y me falta que conozca esta red que sería la primera la de 100 hosts entonces es lo mismo IP route y la IDR de 168.0.0.0 con máscara de 25 y sigue saliendo por la serial 0.3.0 le damos double route y ya toda esta red está comunicada ensayemos de acá al router de acá vea exitoso de acá a esta red no conoces esa red todavía o está cargando ah no ya ahora sí la conoces estaba eso significa que estaba cargando el ARP mire ahora sí de este computador a este también debe de haber de este computador a este también o sea ya hay comunicación en todos los en todas las subredes así se hace el enrutamiento estático utilizando como interfaz de salida la serial y no el siguiente el siguiente salto es otro método de hacerlo hay veces que es más conveniente ese que el otro en todo caso pues ustedes eligen cual a cual se acomoda el más y bueno si te gusto el video dale like y comparte y además suscríbete y nos vemos en un próximo video en un próximo video